La luna que estaba dormida, el mano sonora, pregunta la tía, ¿qué vamos a hacer hoy? Para darle color Ven Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol Ven Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol Suéltame en tu braga, perdiendo la vida, juzgamos con pera, que no hay la herida, sacamos el amor, juzgamos tú y yo Que noche en la corta, que nunca termina, que gana de verte, tomarte la vida, y ya ha llegado el sol, chimpá y caló El Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol Chimpiro, todos los días al sol ¡ основa! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!